No quiero ser yunque Yo sin querer te quiero y no sé vivir Sin llevar en mí la luz de tu gran amor Como las campanas regalan a las nubes Ecos de panes de oración te quiero regalar Los ecos del amor que sin querer repica De mi corazón al pensar en mi amor Con dulce pasión Llena de canciones yo doy mi voz al viento Todas vuelan hacia ti temblando de emoción En busca de tu amor Cuando quieras mi vida Escucha mi voz y volverás a mí Oh sí, con tu resplandor Yo seré martillo y yo seré campana Cuando los ecos de mi voz Encuentren y coincidí Hasta lograr todo el amor Que siempre soñé Si no quieren amor Que siempre soñé Si no quieren amor Que siempre soñé ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Llega el amor por fin, y el corazón así, al latir su sueño comenzó. Tras este nuevo afán, sus pocos años van, pues feliz quince años viene. Ella escondido sale, los tendrá, dulces deseos de amor, siempre soñando despierta hasta nada más porque no lo sabrá. Un corazón podrá, un fiel querer hallar, al cruzar la senda del amor. Alguien que le querrá, y que también quizás, muy feliz quince años creó. Ella escondido sale, los tendrá, dulces deseos de amor, siempre soñando despierta hasta nada más porque no lo sabrá. El tiempo sin parar, todo se llevará, su ilusión por siempre se alejó. Más nunca olvidará, que a su dichosa edad, muy feliz quince años cumplió. Muy feliz quince años cumplió. Más nunca olvidará, que a su dichosa edad, muy feliz quince años cumplió. Más nunca olvidará, que a su dichosa edad, muy feliz quince años cumplió. Más nunca olvidará, que a su dichosa edad, muy feliz quince años cumplió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son dos o tres, y puede ser que segura no esté. Te quiero a ti, te quiero a ti. No importa ya quién fue, por qué, pues no recuerda a quién yo di mi querer, más lo que pienses dime. Antes de ti, después de ti, ninguno hay, o quizás sí, o tal vez no, y si lo pienso te digo así, te quiero a ti. Te quiero a ti. Antes de ti, después de ti, ninguno hay, o quizás sí, o tal vez no. Y si lo pienso te digo así, te quiero a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti.